3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 25, 16, 25, 26, 17, 23, 25, 27, 26, 23, 25, 28, 23, 24, 29, 29, 29, 29, 30, 31, 29, 32, 13, 31, 33, 34, 34, 34, 35, 29, 29, 30, 31. Mi nombre es Cedric Rolán. La última vez que terminé la escuela en la escuela, me quedé muy bien. Y luego me quedé en la escuela. Pero me quedé muy bien. Recién a la escuela, me enamoré de la escuela, me enamoré de la escuela, me enamoré de la escuela. Me enamoré de la escuela, me enamoré de la escuela. Mi nombre es Helen Sophie Brechtifil, me enamoré de la escuela. Y después de la escuela, me quedé en la escuela. La primera vez, me controla el desafío, pero nunca me daba. Me quedé en la escuela de la escuela, me enamoré de la escuela, y me enamoré de la escuela, y me enamoré de la escuela. La escuela de la escuela, me enamoré de la escuela. Me enamoré de la escuela,